La Constitución 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 Hemos puesto como a la mesa cuando uno apuesta juega bócal, hemos puesto todos nuestros pesitos para apostar por una nueva sociedad, un punto. Nosotros tenemos una experiencia emblemática que es la del año 1931. En ese entonces estaba prohibido que los indios, los campesinos, puedan estudiar, que puedan tener una escuela. Y surgieron varios indígenas, varios campesinos, que se rebelaron contra esta medida y comenzaron a organizar sus propias formas de educación. Pero Abelino Sinyani es el indígena, el campesino, que se rebeló, era dirigente, se rebeló contra los patrones de ese momento y de la oligarquía de ese momento. Y dijo, voy a crear una escuela. Pero una escuela a lo indígena, a lo campesino, y comenzó a querer armar. Y apareció en ese momento un castellano hablante, uno de clase media, un habitante de la ciudad que vivía, que se llamaba Elisardo Pérez. Y que cumplía lo que Bolivia llamaba en ese momento, era una autoridad a nivel local en el tema educativo. Y de casualidad fue a ver la experiencia de lo que quería hacer Abelino Sinyani. Y tal sería el compromiso de Abelino Sinyani, que lo convenció Elisardo Pérez. Y ahí crearon la escuela de Lidio Orizano. Y entre otras cosas, por ejemplo, tenía una forma de consejo supremo de sociedad y también estudiantes, profesores, donde estaba el nivel estudiantil y estaba también la sociedad y era el mayor nivel de decisión. Se llamó la ULACAS, el consejo. Y ese consejo tomaba decisiones de lo que pasaba con la escuela y lo que pasaba en el contexto, en términos políticos, en términos económicos, en términos de lo social, inclusive. Y ahí se combinaron entre el aula, el taller y la producción. Había una escuela central que ellos llamaban, que al redor de escuelas seccionales, y armaban sedes porque les interesaban los pisos ecológicos. Entonces hicieron un piso ecológico, una escuela con sus varios centros y armaron esa escuela y cubrían un piso ecológico y después dijeron, no, pero con este piso ecológico no pueden resolver. Entonces fueron a otro piso ecológico más bajo, con producción de otro tipo, y complementaban, intercambiaban bienes, etcétera, a partir de lo educativo. Esa experiencia es tal vez la experiencia más importante que se hizo Bolivia en términos de lo educativo. Y esta ley se recupera a esa filosofía. Por eso, desde el mismo nombre, es el intento de poner en práctica, obviamente con los tiempos que han transcurrido, no vamos a repetir tal cual, pero ahí la filosofía es retomar lo que decía esa filosofía. Pero además es la indicación de dos cosas. La indicación que no podemos seguir copiando modelos solamente, modelos de afuera, no es que no valga, no sirva, etcétera. Que esa es parte de la colonización, de la colonialidad. O sea, hay que creer que los modelos y las teorías pedagólicas que nos viene afuera son lo mejor, la nuestra no sirve para nada. Entonces, para nosotros es una reivindicación, también se está expresando. Pero también es una reivindicación de dos conceptos que son fundamentales, de tres, más bien, interculturalidad, interculturalidad y comunidad. Lo de intercultural no en sentido ingenuo, de que somos diversos, claro que somos diversos, nosotros somos tremendamente diversos y en muchas cosas, no solamente desde el punto de vista lingüístico y cultural, sino somos diversos más allá inclusive, pero somos además profundamente desiguales. Y en un espacio, en un ambiente, en un ámbito donde hay desiguales, no puede haber un diálogo entre los diversos. Normalmente imponen los que son más, por una y otra cosa. Para nosotros tiene que ir una, va a haber un proceso de interculturalidad en la medida que haya interculturalidad. En sí que las culturas que no han sido permitidas en desarrollarse por esta imposición colonial, puedan tomar su validez, etc., y una vez creciendo, puedan discutir de atú a tú con todas las culturas. Ahí podrá haber cultura, interculturalidad. Y obviamente eso supondrá también cescates como, por ejemplo, el valor de lo comunitario. Que no solamente supone recoger lo que eran nuestros principios, sino también valorizar lo que es el trabajo colectivo, lo que es valorizar el tejido social que ahora existe en nuestra sociedad. Evo Morales ingresa al gobierno en enero del 2006. Nombra a un indígena de ministro de Educación, Félix Pazzi. Y Félix lo que hace, una de las primeras cosas, organiza una comisión con una muy buena cantidad de organizaciones sociales, de pueblos indígenas, de pueblos originales, organizaciones vinculadas con los sindicatos, maestros urbanos, maestros rurales, fuerzas armadas, policía, iglesia católica, universidades, etc. Y el primero arma una comisión, se elabora, se redacta una primera versión de la ley. Y en septiembre del 2006 se hace un congreso pedagógico, y en ese congreso se aprueba la primera versión de este documento. Y desde septiembre del 2006 hasta diciembre del 2010, fíjense, casi cuatro años, que hay todo un periodo de negociaciones internas, porque cada sector quería también resolver sus problemas. La universidad no nos toca la autonomía, a los maestros no nos quitan nuestros reglamentos de escalafón, etc., etc. A nosotros los indígenas nos dan lugar a nuestros círculos de yonanzar, y fue todo un proceso de negociación. Pero además, para serles sinceros, también fue un análisis de coyuntura. Evo decía, espérenme, no avance la ley, lanzamos y va a morir muerta como la de reforma educativa. Entonces, esperemos el momento lo que hizo, y esperemos la aprobación de la Constitución que le va a dar pie a todos. Y como tal, en enero del 2010 se aprueba la Constitución, y en diciembre del 2010, evo dice, este es el momento. Hagan negociaciones últimas, abren con las organizaciones sociales, aprueben, y aprobado eso, lo llevamos para que se apruebe en el Parlamento y se vuelva una ley. Y estuvimos como un mes negociando con todas las organizaciones más representativas. En realidad, todos, todos aprobaron, con excepción de dos instancias. Una, las voy a decir en confesión, normalmente no debemos hablarlo. La primera fue la Iglesia Católica. Yo vengo de sus sectores. Yo me he dejado de ser católico, pero me da mucha pena que la jerarquía católica en Bolivia esté actuando como actúa. Y el otro, el de confesión, es el otro que se opuso en un Ministerio de Economía y Finanzas. No es de mucha plata. Claro, ahí todavía hay, en son ver, varios elementos. Todavía hay un Ministerio de Economía que cuida la estabilidad macroeconómica antes que lo que pueden ser inversiones para un pueblo. Esas son las contradicciones que todavía tenemos. Nos quedaba claro, nos queda claro, que no puede deducirse la educación a la escuela, a la educación escolarizada. No puede ser educación inicial, como se llama en Bolivia, educación primaria y secundaria, y después ojalá pueda ir a la universidad, o tal vez a la Universidad Superior y acabó ahí todo. Si en la seriedad no están, otras formas de educación son necesarias. Entonces, la apuesta es que todos tengan una educación. Pero ahí viene, y ahí vino ya la discusión. Si el país ahora se llama Estado Plurinacional, ¿qué quiere decir? Que si conocemos las distintas nacionalidades y queremos que convivan en complementariedad y en equidad, entonces la economía también tiene que ser plural. La Constitución dice que la economía debe ser plural. Se conoce la economía estatal, la economía cooperativa, que ahora estamos justo con ese problema, la economía privada y la economía comunitaria, donde se conoce y convive. Dicen, esta es una sociedad plural. Dicen, la justicia debe ser plural, debe recuperar lo que es lo occidental, pero debe recuperar también los valores de la justicia comunitaria, dice la Constitución. Entonces, ahí surgió, la educación también tiene que ser plural. ¿Qué supone eso? Que hay que reconocer las distintas formas de educación que la población tiene. Estas tres formas básicas de educación, regular, alternativa y especial y superior, para nosotros tienen el mismo Estado. No hay una más ni hay una menos. Dicen, dice el Ministerio de Educación Segular, Dicen, el Ministerio de Educación Alternativa y Especial y Dicen, el Ministerio de Educación Superior. Entonces, ahí está todo el tema de la democratización. Llegar a poblaciones de frontera, a lo que llamamos en Cibera, tenemos algunas poblaciones semiesclavas, llegar a eso, llegar a las personas con discapacidad, etc. En los últimos seis años, más o menos, no hay organización social, por ejemplo, indígena, originaria, que diga, hay que unir la teoría con la práctica, hay que unir, ahora dicen, ahí, inclusive, por lo que yo acabo de decir, dicen los compañeros, te estás equivocando, di en orden, la práctica con la teoría. Y hay muchas partes que están reformuladas así. Entonces, unir la práctica con la teoría. ¿Qué quiere decir esto? La educación tiene que estar vinculada con la producción, con la economía. La educación tiene que crear. La educación tiene que tener sus frutos, respeto a eso. No puede quedarse con un trabajo de aula y nada más teoría y teoría y teoría. Y no puede ser eso. Y ahí aparecen nuestros dos elementos. Lo del tesitorio. No puede haber vínculo de la educación con la economía, con la producción, en mucho entender, si no vinculamos con el tesitorio. Y en el tesitorio, si no vinculamos con la potencialidad, con las opciones, con las características de este tesitorio, especialmente lo que es el productorio. Estamos hablando de cuál es la forma de producción, cuál es la manera de distribuir su riqueza y qué relación tiene eso con la educación. Y esa es una teoría gigantesca en la que estamos preparando. Y llega a tal nivel que dice la ley, dice, los futuros bachilleros, progresivamente, se seguirán una formación, por lo tanto, un certificado que los acredite como un diploma bachiller, que les certifique que tienen formación humanística y tenga también una formación al nivel del técnico mes, pero vinculado con la potencialidad y la capacidad productiva. En realidad, estamos hablando de la creación. Y creación material y no material. Por ejemplo, a producción, entonces, hay que crear cosas materiales. Eso es lo que dice algún... No, la producción tiene que ver, por ejemplo, una profesora le dice, oiga, usted trabaja, por ejemplo, usted escribe textos con sus alumnos, sí escribe. Eso es parte de la producción. Ahí hay una estructura epistemológica de lo que supone, por un lado, la parte social, por otro lado, la parte económica. Lo que decimos ahora con los maestros, maestros, tienen que discutir la economía del país y entender y cómo construyen en función de esa economía hacen educación. O sea, no pueden mirar solamente una cierta manualidad. Aquí falta poner poquitos, por lo tanto, creemos un instituto de electricidad. Eso nos sirve, eso no estamos cuidando nosotros. Por ejemplo, estamos peleando para procesar nuestro hierro en el área de Noturno, en Puerto Suárez. Hay que crear la industria siderúrgica, bien hecha, cuidando la naturaleza, etc. Pero, ¿qué necesitas? Entonces, no puedes tener una escuela ajena a eso, no puedes tener una educación ajena a ese tipo de edades. Para nosotros, no puede haber construcción de conocimientos, sino que vinculamos lo local y con aquello llamado lo universal o lo llamado lo científico o las otras culturas. En otras palabras, parte de nuestra descolonización es que tenemos que subvertir el conocimiento y el saber establecido. Lo que creen que ya se estableció una academia tiene que comenzar a ser subvertido con nuestros conocimientos locales. Por ejemplo, a nosotros, les pongo un caso de un objeto. ¿Qué sentido tiene discutir de cambio climático en este contexto? Esas son corrientes, teorías, de este mundo occidental. Para nosotros, discutir qué significa madre tierra y cuál es la relación con la madre tierra y cómo nosotros entendemos que es nuestra relación es una cosa distinta. No discutimos nosotros cambio climático. Eso no tiene sentido. No es propio de nuestras culturas y con nuestro concepto, con nuestra manera de percibir lo que es la relación con la naturaleza, lo que llamamos la armonía con la madre tierra, etc., podríamos subvertir esa idea de cambio climático, que lo que está queriendo es apañar los males que tiene este modelo de desarrollo que tenemos en este momento. que se sumen. No puedes deducirse el tema de calidad educativa al logro educativo que ya lee bien, que entiende lo que lee, que escribe lo más bien, que tiene esa zona mitológica, pero que tiene que saber un niño o una niña de ese tipo de cosas, un estudiante, etc. Pero, por sobre todo, tiene que responder a la concepción de persona, de sociedad, de Estado, y en la manera que contribuye a este rol de sociedad, de Estado, de sociedad, ahí podemos hablar de calidad educativa o lo que le llamemos, porque hasta eso está también en el debate. Entonces, ya no podemos seguir con estos parámetros académicos, de logros académicos y tenemos que ascender. Entonces, ahí ha surgido, por ejemplo, la discusión ¿y cómo concebimos que es el ser humano? La persona, el hombre, Y ahí nosotros nos descartamos nuestras culturas, lo que llamamos las cuatro dimensiones silenciales. Según nuestras culturas, las personas somos un microcosmo, o sea, somos el pequeño, tenemos varias partes, varios cosmos, somos un sistema para hablar con nuestra de otra manera, que al menos tenemos cuatro dimensiones. Hay una dimensión que es espiritual, necesitamos vincularnos con lo que es para nosotros la trascendencia, con nuestra identidad, con nuestros valores, con nuestros principios. Pues es una dimensión. La otra dimensión es la dimensión del conocimiento, la dimensión del saber. Todas las personas interactuamos construimos, creamos, adoptamos, etc. Con los sinistres es la otra parte. La otra es que convivimos, que nos organizamos, que hacemos política, que tomamos el poder, hacemos liderazgo, La dimensión que llamamos la dimensión de la organización de la organización y la cuarta es la dimensión de la producción, creamos lo que es el signo material y unimaterial. Esas cuartas dimensiones se han convertido en términos ya de teoría pedagógica básica de lo que es el nuevo curiclo entre lo que ahora llamamos el ser, el saber, el decidir de la ser. ¿Y eso para qué? Para vivir bien. ¿Y qué significa? Para convivir. Convivir en dos direcciones, convivir con la madre tierra y convivir con los demás seres humanos, con las comunidades. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando salgan nuestros bachilleros tenemos que preguntarse, ¿este bachiller tiene, se conoce su identidad? ¿Sabe, tiene valores, tiene principios propios de su identidad, propios de lo que nos da esta humanidad? ¿Este bachiller sabe crear, de crear, el saber, el conocimiento? ¿Sabe convivir? ¿Sabe hacer política? ¿Sabe tomar decisiones? ¿Sabe, sabe asumir posiciones de poder, de servicio hacia los demás? ¿Sabe crear? Eso es lo que tendríamos que decir. Ahí está toda una serie de elementos que están rearmando todo lo que es nuestro concepto de lo que es la vida de su vida. Nosotros, si nos la estamos jugando muy intercambio, es que creemos que el maestro no puede seguir lo que ha sido, por ejemplo, el periodo de hace forma educativa. ¿Qué se ha hecho el periodo de hace forma educativa? Y eso lo ejerciten ahora los propios maestros. ¿Cuándo vamos a aplicar el nuevo cursito? ¿Y cuándo la hace? ¿Y cuándo nos va a llegar el material? Y alguno más usado dice, ¿cuándo nos dan el método? ¿Un nuevo método? Y por ahí nos hacen una clasecita modelo con ese estatus? Entonces, ¿cómo? ¿Quién te dijo eso? Eso no puede ser. Tú eres maestro y como tal eres profesional y tienes que recrear y crear lo que es tu disciplina, tu área de sucesivamente. y uno de los elementos esenciales es el cursito. Entonces, tú eres investigador, recreas la CUP, la EFTS, el cursito, recreas tu práctica educativa, ese es tu rol. Hemos armado el cursito en todas las discusiones, igual que la ley ha tardado desde el 2006 hasta ahora, el cursito también ha seguido todo ese trabajo. Lo primero que hemos hecho es armar un consejo de sabios y expertos. ¿Quiénes eran los sabios? Los representantes de las organizaciones indígenas y originales, ellos nos han mandado y nos han preguntado si es licenciado o si es educado o nadie. Esta comunidad cree que este es un experto, un sabio y este es el que sale de la educación y va a hablar. Y ahí salen las cuatro dimensiones y los maestros vamos a mandar a nuestros expertos, a sus maestros, maestros, más alumnos y ahí se ha armado y ahí sale la primera versión de cursito. Seguimos trabajando y ahora ya tenemos la versión de cursito en este tiempo. Entonces tenemos que incidir en lo que es su rol, su descentenio, su formación, su actitud, inclusive algo tenemos que inventar. En Bolivia los maestros normalmente estudiamos y a través de ser maestro cuatro años, algunos casos dados cinco años, otros tres años y salimos con un nivel de formación de técnico superior. Y podemos hacer dos años más para ser licenciado. Entonces nosotros hemos aprovechado esa figura y hemos creado un curso de formación de maestros de dos años a nivel de licenciatura, el ministerio, el estado boliviano les paga, lo que ellos pagan son 100 bolivianos, son como 10, 12 dólares más o menos. nos tenemos 130 mil maestros, en este momento 45 mil están en proceso de formación asistiendo ya, pero ahí con dos ejes, formación de acción e investigación de acción. Tienen pocas clases presenciales, trabajamos un tema, vayamos a aplicar, vayamos a crear en el aula y nos cuentan qué pasó en el aula. y cuando termine desde crear, su tesis va a ser un trabajo de sistematización del cambio de su práctica y eso es lo que vamos a ver. Finalmente, este tema también ha llegado a nosotros con lo de educación de escolarizadores y ahí estamos peleándonos entre nosotros para qué creamos, qué nueva teoría, qué nueva metodología y podemos seguir copiando. Pero obviamente está difícil de eso. La otra ruptura es que rompas el modelo solamente escolarizado, peor, el modelo escolarizado tradicional que se exponde a la inducación y que se exponde a modelo de la educación industrial. Entonces, estamos en eso, como ustedes ven, yo diría más retos, varios avances, no todos los que uno quisiera, pero también varias contracciones. En eso estamos trabajando. Pero yo creo que la riqueza es que nos hemos dado la oportunidad de pensar desde nosotros mismos y de trabajar lo más que se pueda de manera comunitaria. En eso estamos trabajando. Eso les diría de manera generada en qué estamos ahorita. Gracias. 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 Gracias por ver el video.